Eres tú, Olaf. Tú eres nuestra tradición. ¿Yo? ¡Sorpresa! ¡Qué especial poder recibir regalos de gran perfección! Pero el que aprecio mejor ya tiene tiempo que llegó. Es algo que no cambiaré, la familia en que me formé. Y es que estando juntos, tengo justo lo que pedí. Y es que estando juntos, se logró el fin. Celebrando comprendí que en mi sueño hay luz. Y es que estando juntos, mi regalo entres tú. Viajaría millas y millas tras, una estrella sin igual. Yo tus besos seguiré, siempre juntos celebrar. Y es que estando juntos, es la clave del amor. Y es que estando juntos, puede ser el mejor. Todo importa dónde estás, si estás junto a mí. Y es que estando juntos, una fiesta siempre hará. Y es que estando juntos, todo brillará. No hace falta nada aquí, si estás junto a mí. Y es que estando juntos, todo es diferente. Y es que estando juntos, mi mejor lugar al fin. Bien, creo que Arendelle tiene una nueva tradición. Gracias, Olaf. ¡El pastel de frutas! ¡Es un milagro de las fiestas!